Pues sí, hoy Pedro Almodóvar nos deja en bandeja la palabra western, la que en la lengua patria de los 50 y 60, ajena todavía al inglés, era una peli del oeste. Algunas de estas historias del lejano oeste se rodaron aquí, en el cercano oeste del desierto almeriense de Tabernas, como la de Almodóvar, o en Italia, y ese subgénero se le llamó Spaghetti Western, entonces. La palabra entró en el diccionario, atención, en el año 2001, un siglo después de que se rodase la primera película del oeste, y algo parecido sucedió con el vaquero, con el pantalón, no con el pastor de vacas, que llegó en 1992, en la Barcelona Olímpica, 120 años después de que los patentase Levi Strauss. Bueno, los académicos intentaron lo de llamarlos tejanos, y cuando acogieron ya por fin en el diccionario los vaqueros, pues ya muchos los llamaban sencillamente jeans. Algunos títulos míticos del western se nos colaron en nuestra conversación. Las peculiares danzas de Sioux y de Apaches sirvieron para nombrar el ridículo, hacer el indio. De quien permanece activo en su oficio hasta el final de sus días, decimos que se muere con las botas puestas. Cuando tenemos un plan B, es que guardamos una bala en la recámara, un enfrentamiento en la cumbre, sobre todo si se produce de día, será siempre un duelo al sol. Un portero ante una tanda de penaltis siempre está solo ante el peligro. Cuando alguien o algo irrumpe con fuerza, seguro que colamos lo del séptimo de caballería. Y de quien se demora en hacer algo, diremos que es más lento que el caballo del malo. Vamos, que no actúa con la suficiente diligencia.